vamos aquí a ver dónde estamos aquí vamos a crear clic derecho nuevo java mineclass vamos a colocar el nombre de vamos a hacer una planilla vamos a hacer una planilla o una venta nuevamente pero ya ingresando datos venta ya existe a ver vamos a poner venta 02 ahí ya finish ahí está vamos a borrar esto nos deja también y esto también empezamos primero tenemos que como acá en este caso en este primer ejemplo declarar la variable escáner entonces colocamos escáner escáner vamos a declarar en este caso una variable por ejemplo a ver a ver qué le podemos colocar y y luego ya y luego ya te puede colocar el nombre de la variable lo declaramos ¿no? colocamos igual new escáner y entre paréntesis system punto in punto y coma me sale un error porque como les dije al principio tenemos que importar la biblioteca ¿ya? hacemos clic aquí y aquí agregamos ya está listo entonces automáticamente el la biblioteca se inserta para que funcione esta variable escáner que te va a permitir almacenar datos sin memoria luego de esto ya empezamos a declarar las variables a ver si vamos a hacer una una venta primero vamos a declarar una variable que se llame del tipo string producto punto y coma eh string string con mayúscula adelante ya está ¿no? y vamos a escribir un system así sis control espacio y ahí vamos a escribir ingrese el producto ¿no? y esto lo vamos a almacenar en la variable producto va a ser igual me he puesto acá lo voy a bajar a p minúscula ya para que siga va a ser igual a la variable y que es la variable que va a almacenar ¿no? la variable escáner punto next line next line next string next string dos strings está acá next line sí este nada más punto y coma sí y vamos bueno voy a este no es necesario mostrar el producto todavía vamos a ejecutarlo a ver room y acá está ¿no? ingresa el producto vamos a colocar aquí eh mouse ahí está ya me permite ingresar el dato ¿bien? hasta ahí todo bien a ver voy a ver esta variable configura elemento hang dice a ver ok configure elementos elementos no le sale un error aquí que es raro ya vamos a continuar ahora voy a declarar voy a declarar unas variables a ver cancelar ya a ver a ver file diminutos cancelar php editor bien declaramos otras variables del tipo doble ¿ya? porque vamos a ingresar una cantidad un precio y vamos a calcular un importe un un IGV un total que sería el importe un IGV y un total ¿ya? a ver entonces vamos lentamente pensándolo claramente ya tenemos ingresa el producto ahora declaro una variable del tipo doble de cantidad coma precio y total punto y coma estas son las variables que me van a ayudar a almacenar los bueno más que nada almacenar bueno aquí el dato que se va a ingresar también es la cantidad del precio ¿no? y lo que se va a calcular es el total entonces como la cantidad del precio es lo que yo voy a ingresar coloco system punto bueno sis control espacio para hacerlo más rápido y acá colocamos ingrese el precio ingrese el precio colocamos precio que es la variable va a ser igual a i que es la variable scanner punto next double ¿ya? punto y coma ahí está vayan tomando nota bueno seguimos ahora lo que tengo que hacer es a ver la ya tengo el precio ahora la cantidad ¿no? entonces coloco nuevamente system sis control espacio ingrese la cantidad dos puntos y esta cantidad ¿en dónde lo vamos a almacenar? lo vamos a almacenar en cantidad ¿no? que va a ser igual a i punto next double punto y coma ya tengo el precio y la cantidad ingresado ¿no? estoy ingresando el producto la cantidad el precio bueno a ver aquí un momentito aquí estaba viendo los creadores matemáticos ¿cuál es el? este aquí ah ya déjame ver aquí no hay un problema ¿no? aquí me está marcando estos este estos datos como errores configure dice un sec element a ver bueno seguimos normal no genera ningún error ¿no? pero acá sí me marca como variables vacías ahora ya tengo la cantidad ahora lo que voy a calcular es el total fórmula del total y colocamos aquí total que es la variable la fórmula va a ser igual a la cantidad o el precio por la cantidad punto y coma bien ahí ya tengo el total ahora hay que ingresar hay que mostrar voy a mostrar el producto voy a colocar un mensaje que diga usted compró el producto y su total es así a ver un system sys control espacio y acá escogemos y colocamos usted era de preguntar también arriba ingrese el nombre ¿no? bueno ya así nada más usted compró el producto dos puntos espacio más y acá colocamos producto la variable producto otro sys de ahí colocamos el total es dos puntos espacio más total ¿no? ahí está esos son los dos las dos líneas que nos permiten mostrar el resultado estoy mostrando el producto ingresado y estoy mostrando el total que es la multiplicación de la cantidad por el precio listo vamos miren bien tomen nota voy a a este ejecutar esta aplicación para ver si funciona o no pero miren voy haciendo lentamente para ir este entendiendo a ver lo ejecuto clic derecho room 5 y acá me pide ingrese oh ese no es aquí no ventas clic derecho room 5 y acá me pide ingrese el producto ¿no? vamos a ingresar entonces mouse enter ya está el precio 35 enter la cantidad va a comprar 10 enter y ahí sale ¿no? miren usted usted faltó la D compró el producto mouse es un total de 350 punto cero bien ahora vamos a calcular el subtotal el subtotal bueno en este caso a ver este de aquí no sería el total no sería el subtotal depende de del tipo de factura hay dos los dos tipos incluidos sin incluir IGB bueno este vamos a suponer que es sin incluir IGB entonces vamos a calcular el el IGB el IGB ¿ya? entonces tenemos que declarar una variable es más por aquí donde declaré las variables acá está esta línea aquí puedo agregar dos variables más como por ejemplo IGB y total este se va a llamar subtotal voy a tener que cambiar aquí aquí ya sería subtotal y acá mostramos el subtotal ya está así rápido lo cambiamos subtotal acá la fórmula del subtotal y este es el subtotal ahora vamos a calcular el IGB que es este acá entonces la fórmula del IGB fórmula del IGB el IGB la fórmula sería a ver colocamos acá IGB va a ser igual le he puesto con mayúsculas no IGB va a ser igual al subtotal por 0.18 punto y co ya que sería el 18% bien entonces ahora voy a mostrar el resultado vamos a mostrar el resultado vamos a mostrar el resultado vamos a mostrar el resultado a ver colocamos un SIS un control espacio y ahí colocamos el IGB IGB es dos puntos espacio más IGB más IGB más IGB el total el total el total va a ser igual al subtotal más el IGB punto y co subtotal más el IGB ahí está mírenme y ahora hay que mostrar el resultado listo vamos ahora a mostrar colocamos SIS control espacio y ahí que colocamos el total es dos puntos espacio más total bien ahí hemos creado ya esta venta ¿no? a ver repito hemos declarado declarado la variable I del tipo scanner para poder almacenar ahí en esa variable todos los datos ¿no? esta variable nos abre memoria declaramos una variable del tipo texto string para poder almacenar o ingresar un un producto ahí está luego declaramos varias variables del tipo double para y comenzar a almacenar el precio la cantidad son los datos que hemos ingresado ¿no? hemos podido ingresar los datos del precio y la cantidad esto es ingresar datos acá está la variable que almacenan esos datos que tú ingresas y aquí hemos hecho la fórmula del total y lo hemos mostrado ¿no? hemos hecho la fórmula del IGB y lo hemos mostrado fórmula del total lo mostramos ¿no? ahora vamos a ejecutarlo y comprobar bien traten de hacerlo ustedes también que lo hago lento para que ustedes puedan también hacerlo y de esa manera practicarlo entonces es mi derecho room 5 y vamos a ver acá listo dice ingrese el producto teclado ingrese el precio 45 cantidad vamos a comprar 10 teclados y ahí sale esto ¿no? eh usted compró usted ahí falta no lo corregí compró el producto teclado el subtotal es 450 que es la multiplicación del 45 por 10 ¿no? 45 soles 10 productos el IGB es 81.0 y el total es eh 531.0 vamos a a ver si es verdad abriendo la calculadora colocamos eh 45 por 10 450 está bien ahí ¿no? que sería el subtotal por 0.18 81 está correcto más los 450 531 está correcto bien entonces está correcto este 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 programita que nos ha permitido calcular una venta ahí está miren bien tomen nota miren bien alguna pregunta por favor de repente si desean hacer alguna pregunta háganlo a ver alguien desea hacer una pregunta ¿no? no hay preguntas pregunten por favor algo que no hayan entendido o quisieran que las vuelve a explicar si se dan cuenta es la misma lógica en las mismas fórmulas ¿no? pero es un lenguaje diferente que tiene instrucciones con otros nombres pero son funciones con otro nombre pero hacen lo mismo ¿no? que cualquier otro lenguaje de programación ejemplo si yo estoy programando en Python o en PHP y quisiera y quisiera ingresar un dato tengo que buscar cuál es la instrucción que este lenguaje me permite ingresar el dato si quisiera mostrar el dato tengo que buscar la instrucción que me permita mostrar un dato y así todo lo que vamos calculando si lo hacemos en un lenguaje lo podemos hacer en cualquier otro lenguaje listo entonces aquí tenemos este siguiente ejemplo vamos a guardarlo y vamos a hacer un tercero ¿no? miren que nos están preguntando los videos ya están en YouTube a ver voy a ver si es que como que van anotando voy a ver si es que ya subieron a ver acá está primero buenos días profesor buenos días si te escucho una consulta esta clase está grabando lo que pasa es que yo estoy entrando por mi celular y se me dificulta un poco practicar una laptop porque todavía ahorita no no tienes el nec está compartida la laptop y se me hace difícil practicar bueno lo anterior es clase sí pero en este programa ya lo están usando ¿no? y entonces este por eso estoy viendo quisiera ver si las clases se están subiendo a YouTube para poder practicar sí están en YouTube estás en el grupo ¿no? pero si ya lo estoy escuchando pero en el grupo estás ¿no? sí estoy en el grupo ya entonces ahí estoy enviando lo de la clase del domingo pasado recién las he subido y este y ahí para que revisen lo que hemos estado haciendo esa clase ¿no? y las de ahorita también estoy grabando profesor ¿y las de ahorita también estoy grabando? sí las de ahorita también estoy grabando también estoy grabando ¿no? listo están los cuatro videos hemos hecho la clase pasada ahí está para que ustedes puedan ahí revisar bien vamos entonces por un siguiente ejemplito ¿no? vamos a nuevamente aquí mismo ¿no? como estoy trabajando con esta clase 0.3 aquí mismo podemos crear otro aquí en el packet new java main class vamos a hacer ahora una planilla planilla 0.1 ¿no? porque hay diferentes planillas que vamos a ir practicando finish y ahí tenemos esto lo podemos borrar el de acá también y el de acá también profesor y el documento ¿dónde se guarda? o donde si yo quiero enviar ¿dónde lo busco? ya aquí por ejemplo este de ventas eh sabe bueno acá está sabe as y acá en en una hay una carpetita que es de java que es de java ¿ya? eh por defecto ya se van guardando por defecto ya se van guardando acá está pero hay una carpetita exclusiva que está en java voy a buscar ahorita a ver para indicar y ahí les voy a mostrar a ver voy a abrir mi explorador de archivos a buscar lo primero eh debe estar en nextbin acá está nextbin projects está en documentos en la carpeta documentos hay una carpeta llamada nextbin projects y ahí están a ver voy a explicarles ¿no? a ver ahora sí miren listo abren su explorador de archivos se van a la carpeta documentos por defecto se guardan ahí y ahí en documentos van a encontrar eh una carpetita llamada nextbin projects ahí está ¿ya? nextbin projects y ahí eh vamos a hacer doble clic y ahí van a encontrar todos los ejemplos clase 01 2 ahí está ¿no? en clase 01 están todos estos en CRC están en my java ahí están todos miren bueno ustedes me mandan la carpetita comprimida ahí está ¿no? hola mundo variable 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 de la de la clase 1 en la clase 2 igual ahí están o sea CRC my java com my company clase nuevamente lo encuentran y ahí está miren ahí tengo datos suma y venta ¿no? de la clase 02 y así hoy día por ejemplo es clase 03 ahí está my java com my company clase y ahí está operadores matemáticos planea 1 venta 2 ¿no? lo que estamos haciendo ahorita es planeado ahí están todos los proyectos dentro de un mismo proyecto podemos hacer varias clases como ¿no? vuelvo a repetir aquí si yo hago una clase como la de hoy día clase 3 fue el proyecto ¿no? el nuevo proyecto pero en ese mismo proyecto hemos hecho una dos tres clases clases no por la clase de de la carrera que esto estudia sino hablo de clases de java ¿no? de así le llama a este procedimiento la clase ¿bien? entonces simplemente me envías la carpeta con todo y vuelvo a repetir que se encuentra hables del explorador documentos neckline projects y ahí me envías esta carpeta nada más no es necesario que entres a todas las carpetas me envías la carpetita de los trabajos envíenme por lo menos la clase de hoy día si ya tienen que enviarme ¿ya? la de hoy día pero terminando no sé si fuera tanta molestia si podría enviar este terminando la clase para poder practicar porque ahorita estoy en celular y de verdad no sé si se han he practicado muy bien y anotando pero de todas maneras algunas cositas hay que repasarlas ya de aquí apenas termino ya voy a voy a subirla lo que pasa que a veces termino mi clase y tengo que salir rápido y ya no lo subo lo subo después y ahí es donde uno se olvida pero de aquí voy a ir subiendo bien gracias ya vamos a crear una nueva una nueva clase aquí nada más y derecho nueva java mine class es java mine class ¿no? no es java class si lo haces aquí vas a tener que escribir una línea más si lo haces aquí ya está todo escrito vamos a colocarle la niña ya la habíamos hecho ¿no? acá está está vacío ya listo ya estaba hecho ya bien de primero lo primero declarar la variable scan ¿no? entonces colocamos scanner viene el nombre de la variable puede ser cualquiera vamos a colocarle p por ejemplo p va a ser igual a new scanner entre system punto in punto y te sale un error scanner porque hay que importar la biblioteca ¿no? lo importamos desde este botoncito que genera un error y le dices agregar importar java y te escane y ya está bueno eso es lo primero que hay que hacer luego ya viene lo que es declarar las variables declarar las variables ¿no? depende de lo que quieres vamos a hacer dos ingresos el nombre y un apellido ¿no? a ver declaramos la variable string punto y cop perdón el variable nombre apellido punto y cop ahora vamos a almacenar ahí ¿no? entonces colocamos un system y ahí vamos a escribir ingrese el nombre y esto lo vamos a almacenar en la variable nombre entonces colocamos nombre va a ser igual a la variable scanner que se llama ahora p punto next line punto y cop ahora lo mismo hacemos con el apellido sis sis control espacio y ahí coloco ingrese el apellido dos puntos y este apellido lo almacenamos en la variable apellido punto next line punto va a ser igual a la variable p que es de scanner punto next line recién ¿no? punto y coma punto y punto y punto y punto y bien vamos a vayan tomando nota por favor entonces aquí ya hemos declarado las dos variables stream para poder almacenar el nombre y el apellido ahora vamos a hacer una bienvenida una bienvenida bienvenido señor tal y ahí le pedimos que ingrese no es una venta es una planilla entonces vamos a pedirle de frente las horas trabajadas horas trabajadas y el costo por hora vamos a trabajar con doble con doble colocamos doble colocamos horas costo por hora y a ver salario que es la cantidad ¿no? o el sueldo vamos a hacerle un un bono y vamos a hacerle un descuento y al final el te pago ¿no? el total pago punto y con si necesito una variable más ya voy a tener que declararlo pues no hay ni un problema a ver tomé nota bueno regresamos en breve ya se acaba esta reunión también ya vayan avanzando con este ejemplito los que tienen o instalen no creo que no tengan instalado su next y ya tienen que tenerlo instalado para que practiquen y me pueden enviar sus trabajos ya este este netbing es fácil de instalar les expliqué y todo eso les hemos enviado el archivo no es pesado así que vayan practicando regresamos en breve y les Gracias por ver el video.